Y aquí estamos, entreteniéndonos, grabando el carro de la basura, vamos viendo, mientras me relajo un rato mientras descanso, y ahí va, ahí va el carro de la basura, y echa la basura. Fácil y sencillo y rápido. Y vámonos, al siguiente. Y así es como se recoge la basura en algunos lugares del estado de Illinois. Salve amigos, que se la pasen muy bien, donde quiera que estén. Adiós. Adiós.